La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil y el Cuerpo de Bomberos reportaron que esta mañana se registró un incendio en el Mercado de las Flores de Xochimilco, el cual ya fue extinguido sin registro de lesionados. En sus cuentas de Twitter informaron que la situación quedó bajo control y hasta el momento se tiene la cifra de 12 locales afectados por el incendio. Detallaron que fue al interior del Mercado de las Flores de la Alcaldía Xochimilco donde se registró el incendio que dejó 12 locales de aproximadamente 3 por 3 metros afectados y que no se presentó colapso de la estructura metálica del techo. Refirieron que concluyeron los trabajos de remoción de escombros y enfriamiento provocados por el incendio ocurrido este día en el Mercado de las Flores, ubicado en la calle 16 de Septiembre y Francisco y Madero, Alcaldía Xochimilco.